Vamos a pasar al deporte motor con un piloto promesa del futuro que practica para lo que será un 2015 muy pero muy interesante para su carrera. Jesús Quiñones tiene el deporte especial. La serie GNN podría ser considerada en las ligas menores de la nazca. Precisamente ahí es donde competirá Christian Zelaya esta próxima temporada. ¿Qué es la serie GNN? Explícanos. El GNN es una serie de la nazca, el cual sigue el Nationwide y luego sigue el Spring Cup. Aquí en la serie hay este y oeste. Todas las carreras del este y cuatro del oeste. En vez de celebrar su cumpleaños número 21 esta semana, como es costumbre, mi joven piloto ha decidido mejor enfocarse en la pista, ya que su primer prueba será este próximo fin de semana. Para empezar otra vez a sentir como se siente el carro, el palmento, acostumbrarnos y luego nos vamos a Florida. Vamos a tener unas prácticas más, como una, dos, tres más y luego la carrera este domingo. Y es que a pesar de contar con experiencia detrás del volante en carreras baja y arca, entre otras, este nuevo reto es algo diferente. Pues allá está Reno, tienes rocas, tienes barrancos, tienes de todo ya y aquí eres más técnico, necesitas depender disciplina con el frenando y acelerando y las vueltas y todo, siguiendo con el tiempo y pues totalmente diferente. La meta de este joven es clara, ganar carreras para ganar para los niños y así llegar a lo más alto del deporte motor. Pues me siento muy orgulloso de ser un dominicano de Comorca Senora y poder estar aquí con el NASCAR, que es así, y ojalá podemos llegar más, más hasta el Sprint Cup. Para Acción Deportiva Extra, estos niños. Gracias a Jesús y pues toda la suerte del mundo para Cristian Zelaya.